Al cuadrar este tendremos los detalles de esta importante prueba, cuadro, atención, segundos apenas para que se ordene la salida, quinta carrera, arrancan la largada ligeramente mala ya para el caballo Diego Ramón queda en el último lugar, de inmediato por la parte interior, abuelo Tomás se ha venido a la delantera, avanzando desde el segundo lugar, en el segundo puesto Rayo Negro a plantearle pelea, en el tercer lugar manuscrito, en el cuarto puesto viene Tío Yaco, en el quinto lugar secuela Hijo de Luna por la parte interior, por la parte exterior viene el número 4 Río Catatumbo, mientras que se quedó Ramón en la última posición, aproximadamente unos 11 cuerpos del puntero, 23 segundos exactos, los primeros 400 metros en el clásico Francisco de Miranda, temporada oficial del año 2017, dominando abuelo Tomás, Mientras tanto ataca Rayo Negro, Rayo Negro contra abuelo Tomás, Rayo Negro por fuera, abuelo Tomás por dentro, lucha en cabeza a cabeza, manuscrito corre en la tercera posición, desde el cuarto lugar viene avanzando por la parte central de la cancha, el caballo Diego Ramón mejora, cuando están girando la última curva, e ingresan ya a la recta final, rayo negro por la parte exterior y por el centro abuelo Tomás, están peleando la delantera, secuela manuscrito por la parte interior, Igualmente Diego Ramón se acerca pegado a la baranda interior, se defiende abuelo Tomás, insiste rayo negro, rayo negro por fuera, abuelo Tomás por el centro, lucha en cabeza a cabeza y deciden el Francisco de Miranda de 2017, ¡Mira abuelo Tomás! Insiste rayo negro, adelante abuelo Tomás y se lo ganó abuelo Tomás, en el segundo rayo negro, en el tercer lugar está entrando el caballo Diego Ramón, en el cuarto manuscrito, en el quinto Tío Yaco, en el sexto Ratatumbo, en el séptimo puesto Hijo de Luna, corrieron los siete inscritos.